Solo 50 billeteras son las que están haciendo el 76% de todas las transacciones dentro del libro mayor XRP Ledger. Vamos a ver en este nuevo vídeo, bueno, pues estas billeteras y quién está detrás de estas billeteras. ¿Quién está haciendo esos movimientos en cadena? Los cuales, como he dicho, representan el 76%, que no es poco, es un gran porcentaje. Y bueno, vamos a ir sin más demora a datos, que la verdad esto me interesa mucho ver si los bancos están haciendo o no están haciendo ya pagos transfronterizos con el token XRP. Y aquí tenemos justamente este tweet en el cual, bueno, mejor no traducirlo porque se traduce un poco mal. Pero vemos aquí como una wallet está haciendo el 15% de transacciones, otra wallet está haciendo el 29%, ¿vale? Luego ya, si sumamos las 50 principales, suman el 76% de todas las transacciones realizadas en el libro mayor. Que no es poco, como he dicho, son muchas transacciones que están procesando estas pocas billeteras, ¿vale? Y vamos a ver quién está detrás de esos movimientos, porque por lo visto están los intercambios que facilitan los pagos transfronterizos. Entre ellos hay que destacar Vistam. Vistam es uno de los principales que está utilizando esas billeteras para los pagos transfronterizos. Y aquí lo veis, 50 carteras representa el 76% y que el número total de billeteras únicas durante el periodo analizado fue de 73.000 billeteras. Fijaros, de 73.000 billeteras, solo el 50% representa tres cuartos de esas transacciones. Quiere decir que de cada cuatro transacciones, tres provienen de esas 50 billeteras. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque hay que confirmar, ¿vale? Si están realmente los bancos ahora tratando de utilizar XRP1. Y aquí tenemos lo siguiente. Fijaros, dice, según los hallazgos de DAC, ¿vale? Que es esta persona que nos informa sobre estos movimientos, tienen que ver con bots. Bots que están incluidos tanto en Vistam como en Gatehub, ¿vale? Son los dos que están utilizando esos bots para los pagos y los micropagos, ¿vale? Fijaros, dice, están asociadas con transacciones de RipplePay que involucran yuanes chinos. Fijaros qué curioso, ¿no? Esas billeteras están clasificadas entre el puesto número 14 y el 24 que están asociadas con transacciones de RipplePay que involucran yuanes chinos. Quiere decir que podrían ser perfectamente pagos que se están realizando con China. China, recordad, que es un país de la alianza BRICS. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya empezamos a ver un poco la relación. Dice, mientras tanto, las billeteras que ocupan los puestos 30-50, asociadas principalmente a cuentas de bots de micropagos, estas billeteras, aunque siguen siendo muy activas, operan a una escala menor en comparación con las cinco primeras. Quiere decir que estas billeteras realizan pagos, pero de menor volumen, ¿de acuerdo? No están procesando grandes cantidades de capital, poco volumen el que están moviendo, pues, estas dos billeteras. Bueno, perdón, las que ocupan el puesto 30-50, que son en total 20 billeteras que están haciendo esos micropagos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que realmente sí que se está ya utilizando XRP para los pagos transfronterizos. Por lo menos en libro Mayor, que utiliza el token nativo XRP. Dice, la concentración de transacciones en el XRP Ledger, en un número relativamente pequeño de billeteras, ha generado preocupaciones sobre una posible centralización dentro de la red de XRP. No tiene por qué ser ninguna centralización. Simplemente las instituciones que desean, pues, trabajar con Ripple y con XRP lo van a estar utilizando. Entonces, van a estar moviendo valor y muy probablemente, de cara al futuro, ese número de 50 billeteras se va a ampliar más. O sea, no van a ser ya 50, van a ser muchas más, porque recuerdo que los pagos aún no están trabajando de forma llena con el token XRP. Con lo cual, como acabo de comentar, muy probablemente ese número va a crecer mucho más, con lo cual no nos hace falta, bueno, no es que nos haga falta, sí, no nos va a hacer falta tener esa preocupación sobre la centralización. Porque recordamos que lo que es el token XRP, sí que es cierto que es centralizado, el poder lo tiene Ripple, pero lo que es el libro Mayor, XRP Ledger, no es centralizado, ¿de acuerdo? Eso es muy importante también destacarlo. Y esto, obviamente, pues, lo he querido traer al canal para que veáis que realmente también hay países de la Alianza Brics que están involucrados con Ripple. Aquí veis las cuentas del 14 al 24, que son 14, bueno, perdón, son dos, perdón, disculpad, entre el 14 y el 24. Quiero decir, 10 billeteras están asociadas con Ripple Pay y que mueven valor mediante el yuan chino. O sea, que esto es importante y es curioso, ¿no? Como siempre, ir rastreando todo lo que está sucediendo con el token XRP. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.